Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuentra mi escondite Alcánzame si fluyo Oh Señor, inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Oh Señor, enúndame con tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria 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 Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Envuélveme 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 Que lindo es el Señor Aleluya La paz en nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros En esta hora, mis hermanitas Mis hermanos Santo Dios Aleluya Que lindo es el Señor Aleluya Y cuan bueno es ser Aleluya Pues saludo a todos Saludo, bendiciones Espero que Estén todo bien Aleluya Y que Santo Dios Pues estén buscando al Señor Estén perseverando Estén en la búsqueda del Señor En la presencia de Él Buscando Pues su presencia Si hay Saludos hermana Ana Dios te bendiga Saludos mis hermanos Mis hermanas Que el Señor los guarde a cada uno Aleluya Le bendiga Le prospere Aleluya Y le abra La puerta de los cielos La ventana de los cielos Y derrame bendición Sobre su vida Hasta que sobreabunde Santo Dios Amén Que sea Él El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Peleando por ti Aleluya Ayudándote en todos tus caminos Aleluya Santo Dios Siendo Él tu restaguardia Aleluya Guardándote de tus enemigos Santo Dios Amén En esta hora Sea el Señor contigo Porque si Dios es con nosotros Quien Aleluya Es en contra de nosotros Aleluya Dios es tan lindo Aleluya Estuve en la iglesia Hoy más temprano Aleluya Y nos gozamos La presencia del Señor El Señor es tan bueno Tan maravilloso Aleluya Nos ama tanto Y tienes Aleluya Siempre una palabra De consuelo Para nuestra vida Para nuestra vida Y nos has dicho Que continuemos Hacia adelante Ok Santo Dios Amén Que continuemos Hacia adelante Porque vamos a vencer El que perseverare Hasta el fin Santo Dios Amén Aleluya Este es el que va a tener La victoria Aleluya Hay que perseverar Hasta el fin Tenemos que perseverar Hasta el fin No solamente Aleluya Cuando las cosas están bien Sino también Aleluya Cuando estamos pasando Por dificultades Por problemas Por luchas Y por tantas cosas Que tenemos que pasar Mis hermanos Que no le deseamos Ese mal a nadie A veces pasamos Por tantas cosas Mis hermanos Más es el plan Y propósito de Dios A nuestra vida Y tenemos entonces Que pues aprender Aprender En medio de la lucha De la prueba De la dificultad Tenemos que aprender A soportar Tenemos que aprender A confiar Es fácil confiar Cuando todo está bien ¿Verdad? Es muy fácil Ahora cuando las cosas Nos hacen falta Cuando tenemos Mucha deuda Y poco dinero Hay como que la persona Hay como que dicen Bueno Esto está difícil Esto está duro Pero hay donde Dios Quiere que aprendamos A confiar en él Porque es que Dios Todo lo puede Mis hermanos Jesús dijo que con Dios Todas las cosas son posibles Le enseñó a su discípulo Le enseñó Y lo lindo de Jesús es Que él no solamente enseñó Sino que él también mostró Con su propia vida Fíjese algo Cuando estaba toda la multitud Con Jesús Y los discípulos Jesús Probando a su discípulo Porque es que Dios no prueba Dios no prueba Y Jesús probando A su discípulo Le dice Le dice a uno de los discípulos ¿Dónde hallaremos Tantos pan Para toda esta gente? Y el Señor le dice Delen de comer Delen de comer Y fíjese algo Es como ilógico Porque dice una persona Señor Pero ¿Cómo le vamos a dar? ¿Dónde hallaremos Tantos pan Para darles Comer a tanta gente? Cuando solo tenemos Tres panes Y dos peces Dos pecescitos ahí Con tan poquito Alimento ¿Dónde? Si bendición hay Atalaya Aleluya ¿Dónde hallaremos Tanto pan Tanto alimento Para más de Cinco mil personas Que habían allí? Pero Jesús Los estaba probando A ellos Y eso a veces Lo que usted no entiende De parte del Señor Y es que a veces Dios te está pasando Por una prueba Dios está probando Dios está probando Tu fe Y cuando Dios Las está probando Ahí es cuando Nosotros pues Nos turbamos Y tenemos que aprender A reprender La turbación Cuando viene En los momentos Más difíciles Tenemos Tenemos que Que me fíjese algo Tenemos que mirar Ya Como ya maduro En el Señor Que hemos pasado Por tantas pruebas Ya cuando Cuando nos viene Una prueba Difícil Y rápidamente Actuamos Que nos encerramos En nosotros mismos Tenemos que reprender Eso ya Tenemos que aprender A reprender Eso Y decir Yo reprendo En el nombre De Jesús Estos pensamientos O estos malos Deseos Ok Sea como sea Que Porque la Toda Cada persona Individualmente Actúa Diferente En medio De la prueba Amén Entonces Nosotros tenemos Que Santo Dios Amén Pues mirar Cuando tenemos Una circunstancia Difícil Algún problema Alguna lucha Algo que De pronto Se nos presenta Y rápido Nos turbamos O nos confundimos Amén Pues tenemos que aprender A tomar control De nosotros mismos Y reprender eso En el nombre De Jesús Santo Dios Amén Tenemos que aprender A reprender En el nombre De Jesús Aleluya Lo que no Este Dios Aleluya Para que así Pues siempre Tengamos la victoria Seguro Bueno Entonces Jesús Le pregunta Le dice a su discípulo Delen de comer Más de 5 mil Personas allí Jesús los está Mirando a ello Porque es que tú No sabes A veces Que cuando Dios Cuando Dios Espera que tú Actúes Ok En un momento Santo Dios Amén De prueba Aleluya Santo Dios Pues a veces Dios Está esperando Que tú actúes Ok Pero que tú Actúes No de una manera Negativa Porque este es el problema Con nosotros A veces Cuando nos Viene la prueba O el problema Aleluya Santo Dios Amén Pues rápido Pensamos Negativo Y Dios No quiere Aleluya Santo Dios Aleluya Dios no quiere Que tú pienses Negativo Dios quiere Que tú Aprendas A confiar Aleluya Que tú aprendas Pues Santo Dios Aleluya Santo Dios Que tú aprendas A depender De él Aleluya Eso es lo que Dios quiere Santo Dios Aleluya Dice En Lucas 9 12 Dice Despide a la gente Para que vayan A las aldeas Y campos De alrededor Se alojen Y encuentren Alimentos Porque aquí Estamos En lugar Desierto Ok Escucha La actitud De los discípulos Fue una actitud Aleluya Que no digo Que tú y yo No pasamos Por ella Mis hermanos O mis hermanitas Que me escuchan Si Si nosotros A veces Tenemos una actitud Que decimos Bueno Es bueno Pensar Cómo salir Del problema Pero nosotros Somos creyentes Y Dios Quiere que nosotros Pues creamos A Dios Y a su palabra Creamos A su promesa Aleluya Que no nos Encerremos En el problema Que tenemos Delante Sino que ahí Ejercitemos Nuestra fe Pongamos por obra Nuestra fe Y donde más Vamos nosotros A ejercitar Nuestra fe Que en medio De nuestro propio Problema Por eso es Que la fe Es individual Pero sabe Que algo Le voy a compartir Un secreto No se lo diga A nadie También También los problemas Son individuales Que le parece La fe La salvación Es individual Pero le comparto Un secreto También son Los problemas Individual Porque cada uno De nosotros Tenemos nuestro propio Problema Delante de Dios Amén Cada uno Tenemos nuestro propio Problema Delante de Dios Entonces los discípulos Pues tenían Una buena idea O envíenlos A las aldeas Vayan a buscar Alimento Amén Verso 13 Y él le dijo Ahora Jesús Responde Ahora Jesús Ahora Dios En su infinita En su infinito Conocimiento Porque es que ¿Quién entenderá La mente de Dios? ¿Quién ¿Quién le enseñó A él primero Para que luego Él lo enseñara A nosotros? ¿Qué pregunta? ¿Quién le enseñó A Dios primero Para que luego Nos enseñase A nosotros? Aleluya Santo Dios Lo cual significa Es que Dios Sabe Y conoce Todas las cosas Dios conoce Tu mente Tu pensar Tu andar Tu vivir Y lo que va a pensar Mañana Como dicen Los americanos Tomorrow Ya Dios Lo sabe Ya Dios Sabe Lo que tú Vas a pensar Mañana Los pensamientos Los hechos Aleluya Y Dios También conoce Las consecuencias De cada una De las cosas Que tú y yo Vamos a hacer Por esto Que estamos Siendo llamados Al temor De Jehová Al temor De Dios ¿Por qué? Porque bajo El temor De Dios Es donde tú Y yo Vamos a aprender A hacer Las cosas Correctas Si buscamos A Dios A Dios Todos los días Si lo primero Que hacemos Cuando nos levantamos En la mañana No importa El horario Quizás uno Se levanta A las 4 Otro a las 5 A las 6 A las 7 Dependiendo Si lo primero Si lo primero Lamentablemente Busca Busca de madrugada Lo encuentra Aleluya ¿Cuántas personas Andan Por el internet Buscando a Dios A través de Troces hermanos Buscando un encuentro Con Dios Una experiencia Con Dios Tú quieres tener Una experiencia Con Dios Te voy a hablar Un secreto De la palabra De Dios El que lo busca De madrugada Lo encuentra No se lo diga A nadie Por favor Solo te lo comparto A ti Si lo busca De madrugada Lo vas a encontrar Vas a tener Un encuentro Con él Vas a tener Una experiencia Con él Y lamentablemente La experiencia Que tú vas a tener Con Dios Digo lamentablemente Le voy a decir ¿Por qué digo Usa ese término De hablar O esa palabra La experiencia Que tú vas a tener Con Dios Solo Puede pasar Entre tú Y él Yo puedo Quizá O otro hermano O otra hermana Tener una experiencia Con Dios Y compartirla contigo Pero No lo mismo Que tú Tengas una experiencia Con él Porque la experiencia Tuya con Dios Es única Y de la manera Que Dios Se te va a revelar A ti De esa misma manera Dios no se me va a revelar A mí Porque Dios Te hizo Dios te formó En el vientre De tu madre Dios te conoce Aleluya Los americanos Usan un término Dicen Solo el que te hizo Sabe Aleluya Cómo están puestos Todos tus cables Es un término Que usan los americanos Él solo sabe Cómo están Todas tus cablerías Colocadas En tu vida Él sabe Cómo manejarte Porque él te hizo Pero Dios No nos hizo Máquina Nos hizo A imagen Y semejanza Por lo cual Hay Santo Dios Aleluya En ti Algo tan Parecido a Dios Tú eres Eso es tremendo Es tremendo Cuanto nos parecemos A Dios Aleluya Y en ese Que nos parecemos A Dios Tenemos necesidades De él Muchísima Necesidad De Dios Tenemos cada día Yo no sé Cómo a veces Los hombres Las mujeres Pueden vivir Sin Dios Yo no lo entiendo Porque cuando yo vivía Sin Dios Yo vivía muy vacío Y luego cuando le conocí Que él entró A morar En mi corazón Me siento Muy acompañado Ya no estoy solo Por eso es que te invito A conocer al Señor Aleluya Pero no a conocerlo Como una religión Má Porque de religión Está llena la tierra Aleluya Y los hombres Se siguen muriendo Solos Y las mujeres Se siguen muriendo Solos Cuando no debe de ser así Pero esa es la realidad Lamentablemente Aleluya Esa es la realidad Entonces Jesús Le dice a su discípulo Jesús le habla Jesús le enseña Dale Vosotros De comer Aleluya Y responde Alguien No dice Quien es acá El que responde Dice No tenemos Más que cinco panes Y dos peces A no ser Que vayamos Nosotros A comprar alimentos Para toda esta multitud Aleluya Y dice el apóstol El escritor Lucas Doctor Eran como cinco mil hombres Entonces dijo a su discípulo Hacerlo sentar En grupo de cincuenta Aleluya Santo Dios Amén Aleluya Bueno Es bueno que Los discípulos Se preocuparon Se preocuparon mucho En que la multitud No tenía de comer Entonces eso es bueno Eso es bueno Cuando usted pues Ora por la necesidad De la tierra Usted ora para que Lo que no tengan alimento Pues lo tengan Dios les supla Dios los ayude ¿Me entiendes? Eso es muy bueno Que lo hagamos Que oremos por lo demás De que tengan Para comer Santo Dios Amén Pero Jesús le dijo A su discípulo Dele De comer Aleluya Si Dios te manda Hacer algo Dios te va a repardar Dios no te va a decir A ti Dale de comer A cinco mil personas Cuando Dios Solo sabe Que lo que tú tienes Es muy poquito Amén Pero también Dios depende De que tú le creas A él Aunque Dios No depende de nosotros Para nada Porque si Dios Dependiese de nosotros Mis hermanos Nos perdemos todo Aleluya Porque nosotros Somos como Máquina pecadora Todos los días Si el Espíritu Santo No nos redargulle Mis hermanos Nos evocamos a pecar Directamente Como metralletas Bum 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 Que tiran balas Y solamente usted Aprieta el gatillo Y bum 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 Va disparando Así a veces Somos los hombres Los seres humanos No a veces Así somos los seres humanos Si el Espíritu Santo No nos enciende La luz amarilla En nuestro cerebro Cuidado Mi sierva Cuidado Mi siervo Cuando alguien Viene Hablar de tu hermano A veces El Espíritu Santo Rápido Le enciende Enciende la luz Cuidado 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 No participe No participe Aleluya Porque se participaron En la obra de la tiniebla Y entonces Pues él está dentro De nosotros Él mora Somos casa Del Espíritu Santo Dice la Biblia Somos morada Del Espíritu Santo Él mora Dentro de nosotros ¿Para qué? Para cuando Necesitemos Ser iluminados Cuando necesitamos Que se nos prenda Esa bombilla Amarilla En nosotros Aleluya Para no pecar Él la enciende A veces A muchos Le enciende La roja Le enciende La roja Porque ya pecaron Aleluya Yo no sé Que bombilla Se está prendida En ti Si es la blanca La amarilla O la roja Santo Dios Amén No sé Cual Cual Él está Encendida En tu vida Pero si es la blanca Todo está bien Si es la amarilla Cuidado Si es la roja Aleluya Ya está en pecado Cuidado Santo Dios Amén Mucho cuidado Santo Dios Amén Aleluya Mucho cuidado Dios nos está llamando A vivir una vida santa Apartada del pecado Apartado de la verdad Apartado de las cosas Que a él No le agradan Santo Dios Amén Aunque no parezcan bien Porque es que hay Caminos que al hombre Le parecen bien Cuando la persona Te dice Oh eso no es nada Eso no es nada Ir a bailar A la discoteca Eso no es nada Ir al club Con los amigos Que tiene de malo eso Y todo usted ve Que nada es malo Esto no es malo Aquello no es malo Eso no es nada Eso no tiene nada malo Eso está bien Y la persona Todo justificando Lo malo en su vida No yo solamente Pues yo Yo solamente Tomo alcohol En mi hogar Y yo pues ¿Me entiendes? Si se me va la mano Pues ese es mi hogar Y si rompo Si rompo los trastes O a veces ofende a la esposa O el esposo a la esposa Porque simplemente Toma en el hogar Pero ofende a la esposa O la esposa toma en el hogar Pero ofende al esposo Y maltrata a los hijos Y hay una manifestación De las cosas malas Que se hacen En nuestra vida Y entonces Queremos decirle a Dios Oh no Eso no es nada Yo no miro nada malo En eso Pero no es como tú lo mires Es como él lo mira Dios no le dijo al hombre Bueno hombre Pues como tú sabes Vivir la vida Yo quiero que tú escribas Los mandamientos Que tú quieres guardar Oh porque así fuese fácil Que Dios no diga a nosotros Pues escriban los mandamientos Que ustedes quieran guardar Lo que le parezcan a ustedes bien Y yo estoy seguro Que el primer mandamiento es Puede tomar todo el alcohol Que quiera Puedo ir a bailar Todas las veces que quiera Así serían los mandamientos Del hombre Pero Dios no hizo eso Dios le dijo a Moisés Sube acá al monte Por 40 días y 40 noches Dice la Biblia Que estuvo Moisés allá Y Dios le dio Los 10 mandamientos Pero no solamente Le dio esos 10 Continuó dándole más Ok Más y más mandamientos Para que el hombre Guardase Se guardase para Dios Y viviese una vida Santa Apartada del pecado Y la maldad Aunque a muchos No les parezca bien Guardar esos mandamientos Ok Aunque Jesús vino Y cumplió todos los mandamientos Y ahora estamos bajo gracia Dice hermano Elvi Estamos bajo gracia Entonces muchos dicen Aleluya Santo Dios Amén Oh estamos bajo gracia Pues yo puedo hacer Todo lo que Me parezca Nunca Dios dijo eso Bendición hay Angela Nunca Dios dijo eso Que porque estamos bajo gracia Podemos hacer todo lo que Me parezca Podemos vivir como A mi me parezca Y Dios no va a intervenir En mi vida Porque estamos bajo gracia Pablo le dijo a la iglesia Que no usasen la gracia O la libertad Ok Como para pecar No los hacen para pecar Porque la gracia de Jesús En nuestra vida es Para poder guardar Los mandamientos Y poder vivir Aleluya Una vida libre En Cristo Jesús Buscándolo en santidad Siendo obediente Es una libertad Que Cristo nos ha dado en el Santo Dios Aleluya Que podemos reprender Los demonios Podemos vivir libremente Para el Guardándonos para el Buscándolo Y en esa gracia Nadie nos puede juzgar Siempre y cuando Andemos rectamente Esa es la libertad De la gracia No la libertad Que muchos creen Creen que la libertad Es para pecar En ninguna manera Mi hermano Mis hermanitas Aleluya Santo Dios Aleluya En ninguna manera Hemos sido llamado Llamado a pecar O hacer lo que no parece A nosotros Mis hermanos Hemos sido llamado A guardar Su mandamiento Jesús dice En Juan capítulo 15 Que el que guarda Mi mandamiento Ese verdaderamente Me ama Como tú le muestras A Dios Que tú lo amas Viviendo como te parece No Guardando Su mandamiento De esa manera Que le mostramos A Dios Aleluya De esa manera Que le mostramos A Dios Que los amamos Guardando su mandamiento Viviendo apartado Del mundo Y su pecado Las cosas que a Dios No le agradan De esa manera Aleluya Es que le mostramos A Dios Que verdaderamente Lo amamos Viviendo apartado Para el Separado Viviendo en gracia Siendo agradecido Gracias Señor Porque no estoy Bajo la ley De nuevo Porque la ley Era ojo por ojo Y diente por diente Pero bajo la gracia Es pura misericordia Que si le fallamos A Dios Aleluya Abogados Tenemos para con el Padre A Jesucristo El Hijo Eso si le fallamos A Dios En la gracia Tenemos la oportunidad De arrepentirnos Humillarnos Y Dios No levanta Que lindo Aleluya Eso bajo la gracia Hay una gran oportunidad Por eso es gracia Por eso es gracia Padre Por tu hijo Porque nos da la oportunidad Que si fallamos Que si nos hace difícil Guardar su mandamiento Si nos hace difícil Por diferentes circunstancias Él tiene misericordia Siempre y cuando Nos arrepintamos De corazón En sinceridad La mano de Dios Están extendidas Hacia ti Y hacia mi Todo esto Bajo gracia Bajo la ley Dios lo mataba El siguiente Bajo la gracia es Tienes otra oportunidad De arrepentirte De apartarte De buscar a Dios De servirle a Dios Porque Dios sabe Y conoce Lo difícil Que son las cosas Acá abajo No envió Él a su hijo No vino Jesús En carne Aleluya Y estuvo acá Por 33 años Y medio En los cuales Fue obediente Al Padre Y guardó Su mandamiento Pero dice la Biblia Que él fue tentado En todo Aunque fue fiel Pero fue tentado En otras palabras Ninguna de las tentaciones Que tú y yo Pasamos a diario Dejó de tocar A Jesús Dejó de tocar Su cuerpo En toda tentación Él fue también Tentado Aleluya Lo único Que Jesús Fue fiel Y Dios Nos está llamando A hacerle fiel Hacerle fiel Y usted dirá Hermano Pero como le somos Fiel al Señor Bueno Le somos fiel Buscándole Que hacía Jesús Cuando su discípulo Llegaba a la tarde Aleluya Y todos Pues se querían Ir a su hogar Pues Jesús Se iba al monte A orar Cuando Jesús Dijo Orar En todo Tiempo Él no solamente Enseñó A su discípulo Orar Cuando le dijeron A su discípulo Señor Enséñanos A orar Cuando le dijo Orar a mi Padre Que está en el cielo Padre nuestro Que está en el cielo Santificado Hacia tu nombre Eso no se quedó Allí Si le dijo A ellos De como orar Al Padre Pero le mostró Con su vida ¿De qué debe hacer Un siervo de Dios Una hija de Dios Un hijo de Dios En su diario Y vivir Sacar tiempo De todo el tiempo Para orar Hay personas Que tienen tiempo Para todo Hasta para mirar Ocho horas De televisor Pero cuando se le habla De orar Se enojan Dicen Ay es que yo no tengo tiempo O es que me duelen Las rodillas Me duelen los pies Me duelen las piernas Me duelen el cuerpo Y tenemos excusas Para todo Pero ¿sabe qué? Tú puedes orar sentado Tú puedes orar Escostado En tu cama Aleluya Tú puedes orar Aleluya Porque orar Es hablar con Dios Tú puedes hablar Con Dios En la manera Que te encuentre Claro Dedicándole al Señor La oración Si está orando No está orando Mirando la televisor O escuchando la radio Puede hacerlo Con música Alabanza El Señor La puede poner bajita En tu radio En tu celular Y ahí comienza A hablar con el Señor Y si todos los días Le saca tiempo a Dios Para hablar con Él Te aseguro Que vas a mirar En tu vida Vas a ver Vas a vivir Vas a experimentar La fuerza La fuerza Del Señor La fuerza Que el Señor Te dará Aleluya Cuando saca tiempo Para Él Para hablar con Él Cuando saca tiempo Para estar en su presencia Y te va a dar cuenta De algo tan lindo Que es mientras Más tiempo Esté En la oración Con el Señor En la presencia Del Señor Más Dios Te va a llenar De su presencia Aleluya ¿Cómo somos llenos Del Espíritu Santo? Bueno La respuesta Es esta Aleluya Buscando al Señor En oración Todos los días Mucha oración Mucho espíritu Poca oración Poco espíritu Aleluya Si aprendemos Aleluya Aleluya Aprendemos A estar Más tiempo Orando Jesús Dijo Orar En todo Tiempo Orar Sin cesar Bueno Orar Sin cesar Es siempre Buscando El tiempo Para orar Es difícil Porque Muchos Trabajamos Somos padres Tenemos que Estar con los niños Estamos ocupados Muchos Tenemos Tanto Diferentes Muchos van a la escuela Todo eso Dios lo sabe Y Dios lo entiende Ok Dios lo sabe Y Dios lo entiende Dios Pero Dios Quiere Aleluya Que en lo que te dedica A buscar al Señor Lo haga Santo Dios Amén Para él Se lo dedique a él Sea con él Sea en su presencia Y que lo haga Todos los días Así como le das Tu cuerpo De comer Todos los días Una y dos Y tres Y cuatro veces De comer De esa misma manera Dios espera Dios quiere Que le dé de comer A tu espíritu Que está dentro de ti Que también necesita De Dios Como dijo David Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed De Dios El Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de él Fueron milagrima Mi pan de día De noche Cuando me decían Donde está tu Dios Salmo 42 Aleluya Deseaba Anhelaba Estar en la presencia De Jehová Muchos se preguntan Como era que David Tenía Aleluya Una vida Una vida Tan llena de Dios Porque David Anhelaba Y buscaba Estar en la presencia De Dios Todos los días David buscaba Al Señor Con todo su corazón Era una dedicación En absoluto A Dios 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 nos está llamando A tener una dedicación A veces cuando miramos A los judíos En los trenes En las guaguas públicas Leyendo Aleluya La Biblia Y como ellos mueven La cabeza Y esa dedicación Usted lo ve en la calle Caminando Y van leyendo Los judíos Y muchos se burlan De ellos Y dicen ¿Por qué? Ahora pero mire Como los judíos Dios los bendice Mire como Dios Los prospera Porque ellos siempre Están en la palabra De Dios Y de allí Dios les da sabiduría De cómo Aleluya Correr su negocio Cómo correr su hogar Cómo correr su diario Vivir Y de allí adquieren Sabiduría De la palabra de Dios Quisiera Dios Que usted y yo Fuésemos como los judíos Con esa dedicación Con ese anhelo De conocer De conocer la voluntad De conocer la voluntad de Dios De conocer a Dios De tener los mandamientos De Dios En nuestra mente En nuestro corazón En todo nuestro ser Cuando Dios habló Que levantaría El tabernáculo de David Que estaba caído Dice Dios Levantaré el tabernáculo En los postreros días Dice Dios Levantaré el tabernáculo De David Que está caído Escribiré mi palabra En su mente En su corazón Que dará escrito Aleluya ¿Para qué? Para que tú y yo Nos recordásemos de él A todo momento Dios quiere que tú Lo recuerdes En todo momento Dios sabe Cuán mal está la tierra Dios sabe Cuánta tiniebla Hay en la tierra Dios sabe Cuánto pecado Hay en la tierra Por eso es que Dios Nos quiere dedicado a él En su palabra Todo tiempo Leyéndola Meditando en ella Escudriñándola Conociendo la voluntad De Dios A través de su palabra Para que seamos iluminados Para que podamos crecer Para que maduremos Para que cambie Nuestro pensar Nuestro hablar Nuestro vivir Y se aparten Esa mala palabra De nuestros labios De nuestra mente De nuestro corazón Cuando entra la palabra Que es luz Es lumbrera Nuestro caminar Es lumbrera Cuando entra esa luz Saca la tiniebla Sale la tiniebla Y cuando nos llenamos De esa luz Caminamos en luz Hablamos en luz Vivimos en luz Aleluya Y sale de nuestro cuerpo La luz De Dios Aleluya Pero cuando todo el tiempo Estamos Aleluya Santo Dios Solamente mirando Tiniebla Mirando el televisor Aleluya Que lo que hay Pura tiniebla La noticia Mala noticia La novela Mala novela Santo Dios Amén Aleluya Tanto pecado En el televisor En la radio En el internet Y a veces las personas Lo que se pasan es Mirando pecado Mirando tiniebla Y después dicen Dios Donde estas tu Donde estas tu Aleluya Santo Dios Amén Como Dios Buscando Adán En el vuelto De la aden Donde estas tu Donde estas Como lo iba a ver Si Adán Estaba detrás De la tiniebla Como usted va a ver A Dios Cuando en su vida Lo que hay Pura tiniebla Si fuese Si fuese El luz Lo viese A Dios En todo lugar Mirase A Dios En toda la creación Si sus ojos Estuviesen llenos De luz Lo cual Los ojos Son la lámpara Del cuerpo La lámpara Están apagadas Muchas Aleluya Como van a mirar La luz Aleluya Santo Dios Amén Tenemos que estar En luz Aleluya Para cuando Miremos Miremos A los cielos Y contemplemos La creación De Dios Cuan grande Y cuan hermosa Es la creación Y miremos Las estrellas Y miremos La luna Y miremos El sol Y digamos Wow Que tremendo La luna Es fiel Todas las noches Sale El sol Es fiel Todos los días Sale Mira las estrellas Que linda Que hermosa Y nunca se le acaba El gas O la gasolina Que la enciende Siempre están Encendidas Siempre son hermosas Wow Que tremendo Es mi Dios Cuan grande Mi Dios Que hizo las estrellas Mira las toditas Son diferentes Wow Como alumbran Que lindas son Aleluya La mano de mi Dios Con que amor Creó los cielos Creó las estrellas Creó el sol Creó la luna Toda la creación De Dios Aleluya Santo Dios Representa Manifiesta Dios Porque fue el Quien lo hizo Todo Aleluya Sin el Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho Dice la Biblia En lo absoluto Nada Aleluya Amén Santo Dios Amén Entonces cuando Nosotros Caminamos En luz Caminamos Ahí en la palabra Ahí Santo Dios Cuando estamos Todo el tiempo En la palabra Y leemos la Biblia Y oramos Y leemos Y oramos Como hacen los judíos Todo el tiempo La Biblia La Biblia La Biblia Entonces cuando Van a hacer Su negocio Su negocio Todos Le salen Bien Porque ellos Adquieren El conocimiento De la palabra De Dios De allí Son iluminados Cuando ellos Meditan Como debo De hacer De hacer Este negocio Rápidamente Los versículos Ya están En su mente De la palabra De Dios Como Dios Quiere Que se hagan Las cosas Entonces cuando Ellos La hacen Aleluya Le salen Bien Por eso Que en Estados Unidos Nueva York Está el El lugar El pueblo De los judíos Y la mayoría De edificios Más grandes Nueva York Incluso Lo que Lo que tumbaron Era de un judío Y la mayoría De esos edificios Los dueños Son los judíos Son billonarios Trillonarios Millonarios Ellos son Completamente Dueños De Nueva York Casi por completo Se diría Que quizás Un 90% De Nueva York Le pertenece A los judíos Un 90% De Chicago Le pertenece A los judíos Un 90% De California Le pertenece A los judíos Aleluya De Boston De todos Los estados Usted mire Y dice Como es que Todos los judíos Son los billonarios Millonarios Y simplemente Lo que usted Lo ve en los trenes Ellos Son millonarios Y usted no lo ve Con el mejor carro Ellos cogen El tren O la guagua Pública Santo Dios Se mantienen Humildes Cogen la guagua Y ahí van leyendo La Biblia Porque ellos dicen Si agarro Si compro un carro Voy a estar en el tráfico No voy a tener tiempo De leer la Biblia Especialmente Ese tráfico De Nueva York Ellos no Ellos agarran El tren Se sientan Abren su Biblia Y comienzan A leer la palabra Y a orar Y comienzan ahí Hablar con Dios Gracias Adonai Por esta palabra Gracias Señor Por tu palabra Y comienzan a darle La gracia a Dios Y siguen orando Y siguen meditando Y siguen leyendo Y leyendo Y no miran Ustedes que no miran Para el lado Y se dicen Pero no miran Ni a la persona No Ellos están ahí En la palabra Porque ellos están Ellos saben Que en las palabras De Dios Es más valiosa Que el oro Es más valiosa Que el oro Es refinado Y que la plata Y que la piedra Preciosa Dice el proverbio 8 Y más que todo Lo que se puede Comparar a ella Que usted puede Comparar a la palabra De Dios Que sea más valiosa Que ella Nada Nada Le hace el proverbio 8 Si no me cree Le hacelo A que le puede Comparar a usted La palabra Ni a los seres humanos Los seres humanos Que usted ve Fueron hechos Por la palabra De Dios Aleluya Si no lo sabía Porque Dios dijo En el vuelto Del Edén Sea el hombre Ahora sacamos Al hombre Conforme a nuestra Imagen y semejanza Y formó del polvo Aleluya Como un muñeco Y le sopló vida Y ahí vino a ser El hombre Hagamos al hombre Conforme a nuestra Imagen y semejanza La palabra de Dios Aleluya Simplemente Hoy mientras el pastor Predicaba en la iglesia Y hablaba Génesis Donde Dios En Génesis Donde Dios le dijo Al hombre Que el día Que comienza Del pan Del fruto Que estaba En el vuelto Del Edén En ese día El hombre Iba a morir En el día Que en el comiense En ese día Morirá Le voy a revelar Un secreto allí Dios le profetizó Adán y a Eva Que iban a morir Antes de mil años Mira ese misterio Quiero que lo escudriñen Si quiere Dios le profetizó Allí a Adán y a Eva Que iban a morir Antes de mil años Y este dirá Hermano Aleluya Como es eso Déjeme explicarle Dice la Biblia Que para Dios Un día Es como mil años Ellos murieron En un día En un día Murieron Adán y Eva Ok Porque para Dios Un día Son como mil años Adán murió De 930 años Me parece No llegaron Ni a un día De Dios El día Que en el comiense Ese día Morirá Fue profetizado Por Dios Ahí mismo Dios le profetizó A ellos Que iban a morir Antes de mil años Ya Dios lo sabía Ya Dios conocía El futuro de ellos Se lo profetizó El día Que comiencen De ese fruto Ese día Morirán No llegaron A un día Ni lo terminaron Porque un día 24 horas En mil años Murió 930 años Le faltaron 70 años Adán Para cumplir Los mil años El día Santo Dios En el mismo día Que fue hecho En ese mismo día Adán murió Que le parece Santo Dios Amén Porque Porque ya Dios Conocía el corazón De Adán y Eva Aleluya La libertad Que Dios nos ha dado Bajo gracia No es libertad Para pecar No es libertad Para ser desobediente Es libertad Para ser obediente Es libertad Para buscarle Es libertad Para orar Es libertad Para estar en su palabra En su palabra Para acercarnos a él Esa es la libertad Que Dios nos ha dado No ha sido libertad Como para comer del fruto Y hacer un party Una fiesta Y celebrarlo No, esa no es la libertad Santo Dios Aleluya Hay personas Que a veces Están en pecado Y le enseñan a otro Ah, pero que Dios te entiende Dios sabe Que tú eres débil No lo haga No lo haga Si sabe que está mal Aleluya Arrepiéntete Pero no se lo enseña A otro No haga tal cosa Mi hermanita O mi hermanita Porque a Dios No le agrada Vive para el Señor Ok Porque sabes que Si te dedica Completamente al Señor Tú verás Lo que va a acontecer Dios te va a ayudar En todo En todas las cosas Dios te abrirá la puerta Y Dios te va a suplir Si tú mi hermanita Estás esperando por un esposo Dios te va a dar Un esposo de él Recuerda que allá afuera Hay mucho Pero hay muy poquito Que sean de él Ok Igualmente tú mi hermano Si estás esperando Por una hermana Que Dios te dé Por esposa Por novia Espera que él te dé Uno De él Una de él Porque hay muchas Allá afuera Ok Y muchas Que aparentan Muy lindas Pero no importa Lo linda que sea Será del Señor Esa es la pregunta Será del Señor Aleluya Eso es lo que importa Que sea de Dios Aleluya Santo Dios Aleluya Para que no fracase Y no te vaya mal Órale al Señor Porque te puede casar Con una linda Santo Dios Y después Que no sea del Señor Te va a hacer la vida Mira Muy difícil Aleluya Te va a hacer Hasta apartar De los caminos de Dios Aleluya Y Dios no quiere eso Para ti Dios no te va a dar Una piedra de trompiezo Dios te va a dar Una bendición Aleluya Santo Dios Aleluya Aleluya Bienaventurado el varón Que haya esposa Aleluya Santo Dios Aleluya La mujer que Jehová Te va a dar Va a ser para bendición El hombre que Dios Te va a dar Va a ser para bendición No va a ser para maldición Va a ser para ayudarte A buscar a Dios Y juntos Los dos perseverar En la cosa del Señor Y cuando tú Mi hermanito Esté débil O ella Estén pasando por una prueba Los dos se van a fortalecer En la palabra Porque si es de Dios Va a ser de bendición Pero si no es de Dios Lo que viene en es queja Y lo que viene en lamentación Y dolor Y sufrimiento Hay hermanas Que se han unido Con un hermano De la iglesia Como una hermana Que yo conocí Que trabajamos juntos Ella estaba yendo A la iglesia Allá llegó Santo Dios Un varón Aleluya Un muchacho Muy aparente Se gustaron Aleluya Vino una anciana Y le dijo Mira sierva Aleluya Aleluya Santo Y el Señor Me dice a mí Que él no es para ti Que si te unes A él Aleluya Vas a recibir Muchos dolores En tu vida Santo Dios Aleluya Muchos dolores En tu vida Y mucho sufrimiento Vas a tener De parte de él Aleluya Santo Dios Amén Ella se unió Pasaron algunos años Pasaron más de 10 años Los dos juntos Y todo estaba bien Y todo estaba bien Hicieron Aleluya Crearon su propia compañía Hicieron una fortuna Los dos juntos Hasta que él llegó Y le robó a ella Casi mente Todo La dejó sin nada Se divorció Secretamente De ella En otro país Aleluya Para quitarle todo Aleluya Y después que se divorció Secretamente Que le dio La Que Que se separó de ella Y ella no sabía Lo que estaba aconteciendo Él se había divorciado Y había cogido La fortuna La dejó a ella Prácticamente En la calle Santo Dios Amén Aleluya Pero cuando ella Me pidió mi consejo Le dije Si Dios te habló Por la anciana Aleluya Y no escuchaste Tiene que arrepentirte Orarle al Señor Que ahora se haga La voluntad del Señor En tu vida Santo Dios Porque tú no escuchaste a Dios Cuando Dios te habló A tiempo Antes de casarte Aleluya Te dejaste que Él te enamorara Santo Dios Y te lanzara Con sus palabras Lindas Como dice Proverbios 7 Hablando de la mujer Seduciendo al hombre También hay hombres Que seducen a la mujer Con palabras lindas A veces la mujer Está sola Y se quiere casar Y cuando viene Llega uno Que con mucha apariencia Parece muy elegante Santo Dios Amén Pero el corazón El corazón El corazón Es el que Dios Escudriña Es el corazón Santo Dios Amén Que Dios Escudriña Y a veces El corazón Está muy alejado De Dios Con su labio Lo honra Como dijo el profeta Isaías Pero el corazón El corazón Es el que está lejos De Dios Lleno de tiniebla De mundo De violencia Y tantas cosas Y cuando viene a ver Aleluya Aparece la mujer Toda golpeada Porque el hombre Lo que hace Es golpear a la mujer Santo Dios Después que ellas Confían en él Santo Dios Después les roban Y la golpean Toda mi hermano Algo bien feo Aleluya Que no le deseo A ninguna de mis hermanas De mis hermanos Que me están escuchando Oren al Señor Por guianza Si Dios Si tú le estás orando A Dios Y Dios te habla Por un sueño Préstale mucha atención A ese sueño O a esa visión Pídele al Señor Quien te dio el sueño Que te dé una confirmación A través de otro sueño Si no entendiste bien Lo que Dios Te estaba hablando A través de ese sueño Escudriña la palabra Y pídele al Señor Escudriña todo lo que tenga Que ver con sueños Y visión en la Biblia Y luego pídele al Señor Otro sueño Que te ayude a entender El sueño Que ya Dios te mostró Para que así Tú puedas entender La guianza del Señor No deje Que el enemigo Te seduzca A través de un hermano O una hermana Sino que tú Busca dirección Del Señor Santo Dios Amén Recuerda que el Señor Quiere que caminemos Por fe Ok Hallelujah Santo Dios Cuando Jesús le dijo A su discípulo En Lucas capítulo 9 Dele de comer Jesús estaba esperando Que ellos Como Jesús estaba allí Dios estaba allí Y ya Dios Se había revelado A su discípulo De que él era El Mesías El enviado de Dios Él era Era Emmanuel Dios con nosotros Entonces ya los discípulos Sabían que Dios Estaba en medio de ellos Que tenían ellos Que hacer Era creer Creer Dios está en medio De ti De mí A través de su Espíritu Santo Y que espera Dios De ti De mí Que creamos Fíjense que este mundo Mis hermanos Va rumbo a la perdición Hallelujah Porque no cree Juan 336 Dice El que cree en el Hijo Tiene la vida eterna Pero el que se niega A creer en el Hijo Hallelujah No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre de él Santo Dios Amén Ya usted sabe Lo que significa ir A juicio Destrucción Perdición Infierno Hallelujah Juan 312 Dice Si os he dicho Cosas terrenales Y no creéis Como que creéis Si os digo Cosas celestiales Hallelujah Juan 448 Entonces Jesús lo dijo Si no veis señales O prodigios No creeréis Porque se está perdiendo La humanidad Porque no crees Satanás Hallelujah Le ha puesto Venda sobre sus ojos Le ha llenado Su corazón De incredulidad Y esa misma Incredulidad Lo lleva al infierno ¿Por qué se pierden? Porque no creen Hallelujah No creen en Dios No creen en su palabra Por eso se pierden Pero tú y yo Mi hermanito No tenemos que perdernos Podemos pasar De muerte a vida Si creemos en Dios Hallelujah Podemos llenarnos De su presencia De su vida De su poder Creyéndole a él Podemos llenarnos De su presencia Si creemos Mis hermanos Si caminamos Por fe Hallelujah Santo Dios Amén Dios nos está Llamando a creer A caminar Por fe Fíjense eso Lucas 22 Y 67 Eres tú El Cristo Le preguntan a Jesús Eres tú El Cristo Díznolo Le dijo Si os Os digo No creeréis Fíjense como Dios Conoce el corazón De los hombres Díznolo Decían Hallelujah Si las obras Que Jesús Estaba haciendo En medio de ellos Era lo suficiente Para que ellos Creyesen Pero estaban Tan cegados Por el pecado Por el mundo Por la maldad Por lo que ellos Querían Su deseo Que no creían Porque para recibir La palabra de Dios Para llenarnos De Dios Tenemos que creerle A Dios Y a su palabra Tenemos que caminar Por fe Mas el justo Por la fe Vivirá No hay de otra No hay de otra manera Mis hermanos No hay otra manera De que podamos hacer Las cosas Si no es a través De la fe La fe de Dios La fe en Dios Tiene que ser Nuestra fundación Para todo Como cristiano Hallelujah No hay de otra Mis hermanos No lo hay No lo busques De otra manera Que no lo hay Es a través de la fe Que vamos a crecer Vamos a madurar Vamos a entender Vamos a recibir Es a través de la fe Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Porque no hay Ninguna otra cosa Creada Hallelujah Que no haya sido Creada por Él Es a través De Jesús Mis hermanos Que vamos a recibir Vamos a crecer Vamos a madurar Vamos a entender No hay Hallelujah No hay otro nombre Dado a los hombres Por el cual podamos Ser salvos Dijeron los discípulos Es solo a través De Jesús No hay otro camino Jesús es el camino La verdad Y la vida Y nadie viene Al Padre Si no es por Él Eso no lo digo yo Eso lo dijo Jesús Esas palabras salieron De sus labios De acuerdo Hallelujah Al apóstol amado Al apóstol Juan Que estuvo allí presente Viéndolo todo Y escuchando Él dijo esa palabra Y yo le creo ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén Mis hermanos? Santo Dios Amén Hallelujah Le creemos a su palabra Le creemos a Dios Y siempre y cuando Le creamos a Dios Vamos a crecer Vamos a madurar Vamos a recibir sabiduría Vamos a recibir conocimiento Dios nos levanta Dios nos limpia Dios nos santifica Dios nos purifica Y Dios nos edifica Cada día más Mis hermanos Cuando caminamos Por fe Santo Dios Amén Hallelujah Dios nos quiere Que estemos entre un templo Muriéndonos Hallelujah Sin conocimiento Mi pueblo perece Por falta de sabiduría Dios nos quiere Entre cuatro paredes Muriéndonos Hallelujah Envidiándonos Hallelujah Juzgándonos Señalándonos Peleando Dándonos de espuño Hallelujah Amargado Triste Sin ninguna consolación Dios nos quiere esto Dios quiere que nos llenemos De su presencia Dios quiere que le conozcamos Dios quiere que crezcamos Dios quiere que maduremos Dios quiere que nos santifiquemos Que nos edifiquemos Que nos edifiquemos Que nos consolemos Los unos a los otros Como dijo el apóstol Pablo A todos los tesnaloicenses Capítulo 4 19 Consolados Los unos a los otros Con esta palabra Hallelujah Santo Dios Si caminamos y caminamos en luz Vamos todos a ver el camino Vamos todos a ver bien Y vamos todos a entendernos bien Porque vemos Hallelujah Pero tenemos que caminar en luz Si unos caminamos en luz Y otros caminan en tiniebla Que hallelujah Que comunión Dice la Biblia Tiene la tiniebla con la luz Que comunión Tiene la tiniebla con la luz Así hay mucho En el Facebook Ellos se comunican unos al otro Y comienzan a contender Comienzan a pelear Por el Facebook Y a insultarse Es porque uno está en la luz Y otro está en la tiniebla El que está en la luz Quiere explicarle El que está en la tiniebla Hallelujah Como servirle al Señor Pero aquel otro Que está lleno de orgullo De vanidad No quiere escucharlo Se cree mejor Porque tiene muchos años Como de conocimiento bíblico Pero está en tiniebla Tenemos todos que caminar en luz Para que nos podamos entender Para que podamos mirar juntos Conocernos juntos Hallelujah Si una persona está en la tiniebla Y usted está en la luz ¿Cómo le va a poder aún ver la cara? No va a poderle ver la cara La cara No estoy hablando de la cara natural Estoy hablando de la cara espiritual Porque hay una cara natural Que todo el mundo sonríe Y mueve su quijada Y sus labios Muy bonito Usted le dice a la persona Sonríe Que sonrisa ni más linda Pero usando la sonrisa Original Hallelujah Es la espiritual Es la que verdaderamente Tiene valor Es la que ama a Dios Es la que está llena de gozo Y paz Hallelujah Porque no hay algo más terrible Que un cristiano Lleno de amargura En su corazón Un cristiano Mi hermano O una cristiana apartada De los caminos del Señor Lleno de amargura No hay nada peor A veces hay personas En la misma iglesia Que están apartados de Dios No oran No ayunan No buscan a Dios Lleno de amargura Y cuando usted le dice Oye mi hermana Y como estuvo el servicio hoy Ay no me hable Ese servicio siempre Está más pesado Estuvo pésimo Y aunque Dios hizo milagro Dios sanó Dios salvó Personas le dieron su vida Al Señor Para esa persona El culto estuvo muy pesado Porque está llena de amargura Hallelujah Necesita sanidad Necesita liberación Santo Dios Amén Y el Señor Quiere libertarnos Él vino Hallelujah Santo Dios A libertar A lo cautivo Dijo el profeta Isaías En el capítulo 61 Dijo Vino a ser libre Lo presionado Hay muchas personas Presionadas En la iglesia Y el Señor Vino a ser libre Hallelujah Libre A veces se convierte En un hermanito nuevo En los caminos del Señor Y usted lo ve Con una sonrisa Y un gozo Y las personas Le preguntan Cómo está Y él le da la mano Me encuentro bien Estoy agradecido de Dios Mira lo que Dios Ha hecho conmigo Yo era esto Yo era aquello Y mira como el Señor Me salvó Deja que te vengan Por la altura Como se te va a quitar Ese gozo Le quieren amargar La vida rápidamente No ¿Por qué haces esto? Hallelujah ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué le va a hacer daño Hallelujah Al hermanito de la iglesia No hagas tales cosas Eso Dios no se agrada Santo Dios Hallelujah La Biblia dice Que no seamos como Caín Que mató a su hermano A ver Hallelujah A veces los cristianos Parecen como que Todos tienen Metralletas Que quieren matarse El uno al otro Como que a veces Como que a veces Se parecen a Caín Que quieren matar a uno Nada Solo porque uno Predica la Biblia Y uno está lleno de gozo En el Señor Y quiere más De la presencia de Dios Eso le molesta a ellos Por eso me quieren matar Porque quiero más de Dios Quiero estar más En su presencia Ay hermanito No Hermanita no Mire santo Dios Si eso está en su corazón Arrepiéntase Busque al Señor Busque al Señor Con todo su corazón Que Dios le levanta Dios le sana Dios le restaura Dios le llena Dios le capacita Hay mucho de Dios Para nosotros Todavía lo estamos Comenzando a conocer Hay una eternidad Para nosotros Comenzar a conocer A Dios Para llenarnos Más de Él De su presencia De su poder De su gloria Hay mucho más De Dios Que no conocemos Estamos ahora Comenzando Aleluya Pero tenemos que Humillarnos Y arrepentirnos Del orgullo Satánico Que anda Haciendo daño Allá afuera Hay un orgullo Satánico Que está llenando El corazón De los hombres Arrepiéntase De todo orgullo Toda incredulidad Y toda duda Que Dios le va a levantar Dios le va a llenar Dios le va a capacitar Dios va a hacer la obra En su vida Por completo Porque Él vino A darnos vida Y a dándolas en abundancia Que Dios lo bendiga Que Dios lo guarde Y la paz del Señor Sea contigo Un extraño sonido Como de trompeta Ya suena Y una gran multitud Vestida de blanco Suben de la tierra Un encuentro glorioso En el vasto universo Se observa Es la gran reunión De Jesús del Señor Y la gloriosa Iglesia Y la Iglesia Está llena de gozo Al ver al Mesías Al Jesús Que una vez prometió Que otra vez volvería Y en el rostro De los redimidos Se ve la alegría Al mirar a Jesús En su trono Que hermoso Que hermoso este día Y en el rostro De los redimidos Se ve la alegría Al mirar a Jesús En su trono Que hermoso este día Bienvenido Señor A la tierra Bienvenido Señor de la tierra un gran sonido como de trompeta ya suena y una gran multitud vestida de blanco subeño de la tierra un encuentro glorioso en el vasto universo se observa es la gran reunión de Jesús del Señor y la gloriosa iglesia y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería y en el rostro de los redimidos se ve la alegría al mirar a Jesús en su trono hermoso este día bienvenido Señor a la tierra bienvenido Señor a la tierra bienvenido Señor a la tierra Bienvenido, 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 Señor a la Tierra